Queremos un saludo a todos los profes de la Escuela Agrotécnica, número 14, Cieneguillas, y de parte del Departamento de Ciencias Exactas. ¡Abrazo grande! ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? Seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Hoy remedio ya no sé, ahora que voy a buscarlo, a desecho tengo el alma que es que será llorado. Seguí, guitarra, seguí, pido por lo que me hiciste, paseando toda la noche, la chacarera de un triste.